con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asóciese y los esperamos! Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina titulado Italianos y su negocio. Este programa es conducido con maestría fue el doctor Francisco Tossi. ¿Nos estás escuchando, Francisco? Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a vos, Arturo, por supuesto. Un gran agradecimiento a Gerardo Subiraga que es el operador de la radio que hace que todo esto sea posible porque recordemos, creo que no hay que olvidarse que estamos en una época un poquito de emergencia y tanto Arturo Curátola como yo estamos cada uno en su casa así que hay que armar, digamos, toda una infraestructura que de alguna manera cuesta un poco así que, bueno, quería recordarlo porque la verdad que a veces uno no valora lo que es el trabajo de la operación. Efectivamente, hoy vamos a tener a un invitado que en realidad ya está en el aire y que lo estoy haciendo esperar un poquito y desde ya les pido perdón que es Marcos Pejaxevich que es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Croata y que nos va a presentar, digamos, un panorama que creo que es muy interesante para toda la audiencia y luego, antes del cierre, va a estar Martino Rigacci que es un periodista que por supuesto la audiencia ya conoce porque lo ha escuchado muchas veces pero especializado en temas propios de Italia de la situación y el escenario, digamos, político-económico. Así que, si no te parece mal Arturo ya mismo le damos la bienvenida a Marcos Pejaxevich que espero decirlo correctamente que nos va a contar en primer lugar la historia de su llegada a la Argentina. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a tu colega. Francisco Tosi, me llamo Marcos. Aquí estamos. Hola Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bien. Si me permitís un poco me quiero presentar como bien dijiste como presidente de la Cámara de Croacia y a ver, antes que nada decirte un poco qué es Croacia y te digo por qué porque justamente estamos en el mes del 30 aniversario de la República de Croacia y en el 30 aniversario de la Cámara de Comercio Croata que fue el 28, el 26 de abril del año 91 que se formó la Cámara Croata que fue la primera Cámara Croata binacional en el mundo. Croacia es un país de Europa central en forma de la dura y tiene 4 millones 200 mil habitantes. Croacia presenta un escenario político interesante contemporáneo desde 1991 porque nosotros decíamos Croacia que fue fundada por el Reino Croata en el año 925 se unió a la comunidad yugoslava en el año 1918 y después de la caída del muro en 1989 en el año 91 volvió a ser la República de Croacia. esto en cuanto a una pequeña reseña sobre lo que el Croacia ¿Puedo agregar algo Marcos? ¿Puedo agregar algo un poquito anterior? Dale. Fue una provincia muy importante también del Imperio Romano porque ya desde el año 30 antes de Cristo y después ya con la consolidación del Imperio era la provincia de Pannonia después se dividió en Pannonia Superior e Inferior por supuesto que era un territorio que abarcaba algunas zonas que hoy son Croacia otras que son Hungría pero o Austria pero era una digamos un un borde esencial para el Imperio así que ha digamos tenido una una historia riquísima en movimientos y en distintas digamos virtudes que le hacen hoy un país creo que muy fuerte en el espíritu si dos cosas que quería agregar el puerto de Spalato importantísimo y Croacia era parte del Imperio Austrohúngaro creo que estas dos cosas son las que fundamentan y redondean tu concepto y ahora contanos cómo viniste vos Marco que has nacido allí aparte yo yo salí de la gente yo nacía en Croacia y durante la segunda guerra mundial salí de Croacia a España mi padre tenía un puesto diplomático en España lo cual nos salvó del comunismo en el 41 en el año 44 mi padre aplicó por no estar de acuerdo con el gobierno que Croacia tenía en ese momento y en el año 47 vino mi padre y nosotros en el 48 a la República Argentina así llegamos con una mano adelante y otra atrás como se dice en la jerga a la Argentina y mi padre tuvo un empleo para el IAPI en aquel entonces Instituto Argentino para el Intercambio que no duró demasiado tiempo porque a los dos, tres meses tuvo que renunciar por motivos que no estaba dispuesto a firmar determinadas cosas que no no eran de la empatía de él y con esto bueno empezamos una vida muy difícil en la Argentina muy muy difícil gracias a que mi familia era una familia muy muy importante en Croacia y mi padre había donado una capilla a los jesuitas teníamos nosotros una beca para ir al Colegio de El Salvador en Buenos Aires y eso fue la suerte que yo pude educarme y hacer todos mis estudios en el Colegio de El Salvador becado porque en esa época no teníamos plata ni para pagar un colegio nacional bueno esta es mi llegada a la Argentina bueno es un gran mérito porque ahora ahora sos todo un empresario por lo que me has contado sí sí a los 21 años 22 años entré en una empresa austríaca Steier-Dammler-Puch que era una de las empresas más grandes de Austria y al poco tiempo en el año unos 3 años más adelante la empresa me mandó a Austria y ahí tomamos una representación de la empresa Steier también una empresa muy importante austríaca Steier-Dammler-Puch y yo estaba a cargo del sector de rodamientos y al poco tiempo por ser una empresa austríaca entré en la Cámara Austríaca y del destino me tocó que fuera 25 años presidente de la Cámara Austríaca y fui dos veces condecorado por el gobierno austríaco por la labor que hice con Austria y ahora estoy con Croacia muy feliz que es mi tierra natal y que también me nombró ciudadano ilustre de la ciudad de Nazice que está en Eslabonia que es un lugar muy conocido por sus famosos Robles de Eslabonia claro y ahí llegamos ese es tu lugar de origen absoluto digamos ¿no? absoluto de varias generaciones que le explicamos a la gente que está en el lado este de Croacia ¿verdad? correcto límite con Hungría y Serbia claro a casi mil kilómetros de la costa ah claro y bueno yo había leído por allí que bueno el turismo en Croacia en el año 2019 fue el 25% que hubo 17 millones 300 mil turistas de los cuales 50 mil argentinos obviamente con las restricciones sanitarias todo el panorama cambió pero digamos hay una una importancia enorme de la industria turística y de cuáles otras más podríamos así como comentar nosotros a ver sin ninguna duda el turismo ocupa un lugar muy importante o el más importante digamos porcentualmente de Croacia y que lo queremos ampliar porque realmente lo que se habla del turismo de Croacia se habla siempre de la costa Adriática empezando de Rieca que era Italia también porque esto es un programa italiano no olvidemos que parte de Rieca se llamaba Fiume y era Italia y la costa tiene casi 1200 kilómetros con 1400 islas vírgenes esto se conoce y está muy muy difundido ahora Croacia no termina o empieza y termina en el Adriático sigue como dije bien en Eslabonia que es una provincia croata cuya capital se llama Osiek y que es famosa muy famosa por el roble de Eslabonia que es bosques con 100 120 años de corte es realmente único en el mundo que se corta un árbol recién a los 120 años y actualmente y actualmente por primera vez en la historia Croacia va a fabricar barricas de roble de Eslabonia con una antigüedad de 120 años más 5 años de estadía que necesita la barrica hasta que se pueda producir y estamos pensando seriamente como país en la Argentina para exportar destinado a vinos de alta gama ¿verdad? Correctísimo vino de alta gama porque son barricas de altísima gama de máxima gama calcule que es una barrica que tiene 125 años no es poco de antigüedad a madera y el mercado argentino es un mercado sumamente interesante porque es un fabrica Argentina fabrica mucho vino pero sobre todo vino de alta gama y está exportando también vino de alta gama por lo tanto estamos viendo la posibilidad de poder hacer negocios entre Croacia y Argentina específicamente en esto independientemente de esto Argentina exporta a Croacia aunque le parezca mentira pero una de las mayores cosas que exportamos son merluza y rabas a pesar de tener tanto mar de tener tanta agua no alcanza no alcanza para el propio consumo la parte de la pesca por eso ocupa un lugar muy importante la merluza y las rabas como exportación a Croacia a pesar de lo que nos roban en la Malvinas diferentes países que vienen con sus barcos y se llevan mucho barco se llevan mucho de nuestros peces pero nos quedan todavía para exportar bueno ese es uno de los temas que siempre plantea Arturo Curato la que nos está escuchando ¿verdad Arturo? efectivamente las famosas 200 millas bueno y todo esto que viene de los barcos factorías no dejan absolutamente nada a la Argentina y no solamente eso sino que la prefectura y la marina no tienen todavía la fortaleza bueno la extensión nuestra marítima muy grande pero la fortaleza para combatirlo porque esto es que combatir no queda otra pese a que hay un control digamos satelital permanente pero los muchachos tapan su propio satélite su propio digamos receptor para que no lo vean en qué condición están o en qué posición porque el satélite le pueden hacer la multa entonces todo una piratería realmente tremenda y últimamente China está haciendo con eso su gran plato pero bueno seguiremos exportando a Croacia si Dios quiere a ver como dice a cada amiga bueno antes te dejo Marcos volviendo volviendo a Croacia que todos sabemos que es un país miembro de la Unión Europea ¿verdad? efectivamente ahora yo tengo entendido y bueno he hecho algunas lecturas que Croacia tiene en algunos casos un régimen fiscal bastante ventajoso respecto a los países que limitan al oeste en la Unión Europea hablamos de Italia FIS Alemania etc ¿eso es así? si es así es así tal es así que Croacia por ejemplo tiene el tema de doble imposición que muchísimos países no la tienen el tema de doble imposición es un tema sumamente importante porque es digamos el uno de los factores fundamentales para que pueda funcionar el negocio bilateral es mucho más fácil hacer negocios Argentina con países que tienen el tema de la doble imposición porque eso está pagando impuestos dos veces recordemos que la doble imposición significa que si uno paga el impuesto a las ganancias en la Argentina obviamente no lo paga en Croacia tiene que demostrarlo pero la doble imposición protege los impuestos cuya naturaleza sea similar digamos en los dos países cuando no hay un impuesto en alguno de los dos países es ahí donde hay que estudiar muy a fondo la cuestión porque entiendo que en Croacia también hay una digamos una menor tasa respecto a Italia de lo que es el impuesto al patrimonio si perdón pero yo creo que todavía un papel más importante es el IVA claro es la doble imposición del IVA en el caso de la Argentina estamos pagando 21% con Asia paga 20% 18% son 40% ahí es uno de los puntos fundamentales el doble pago del IVA vos Marcos sos también un empresario de medios porque Marcos Pejaxevich tiene la operación en Coronel Pidal en General Pidal en Partido de Mar Chiquita de distintas empresas de cable en alguna época en Croacia estaba la televisión estoy hablando de los que somos ya con cierta veteranía estaba la televisión de Capodistria que emitía en Italia sin caer bajo digamos la regulación del operador nacional ¿hay allí también la industria del cine o de las producciones mediante audiovisuales? No no Croacia tiene propia producción de cine pero es más bien importador de la parte cinematográfica son los grandes productores de cine son número uno del mundo la India y después bueno Hollywood y demás pero Croacia sí tiene una rica cultura en música y en teatro en teatro es muy famoso porque tiene el teatro de la poesía por ejemplo que es una de las cosas que en el mundo es muy muy este muy moderno muy evaluada inclusive acá en la Argentina en el teatro picadero dan durante años están dando obras de teatro de autores croatas traducidos al español y por lo menos durante casi cuatro o cinco años ahora por la epidemia no todos los sábados a la noche o domingos etcétera había obras de teatro croata en la Argentina yo te quería preguntar Marcos un poco que nos contara dado que ahora en la Argentina y particularmente en el AMBA estamos bajo una fuertísima amenaza del COVID ¿cómo había o qué había ocurrido con esta este virus en la República de Croacia? bien para ir al revés yo te digo cómo está la situación hoy en Croacia hoy la situación de Croacia está totalmente bajo control están dando vacuna por día a 40.000 personas no te olvides que yo dije que Croacia tiene 4 millones de habitantes con lo cual ustedes podrán sacar el porcentaje 40.000 personas por día son vacunadas se calcula para que de aquí a un mes Croacia está totalmente vacunada punto uno punto dos existe una especie una especie no existe el cierre de los restaurantes adentro lo cual no es absolutamente ningún problema porque primero ya estamos en primavera con un tiempo excelente de 20 22 grados y la gente además en Croacia siempre ha sido amante de comer sobre las veredas si alguien de ustedes o la gente que escucha conoce la ciudad de Zagre por ejemplo y o algunas otras ciudades de Croacia verá que siempre la gente está al aire libre disfrutando el sol y el buen aire con lo cual a nadie le molesta que esté un restaurante no se pueda estar adentro porque la gente igual prefiere estar afuera el movimiento de la gente es normal prácticamente no se usa barbijo muy poquito y calculan que para el 15 de junio ya va a estar totalmente abierto y con calculan con un turismo prácticamente del 100% como lo era hasta el año 2019 antes de darle de darle la palabra Arturo cortito si me podés decir cuáles son las restricciones que tendría por ejemplo un argentino para ir a Croacia ahora cero ¿por qué? porque no estamos en el Sencal el Sencal es una línea que se hizo en su momento y tanto Argentina como Croacia no están en el Sencal nosotros podemos volar a Croacia en forma no directa porque no hay vuelo directo pero haciendo escala de combinación sea en Frankfurt sea en Madrid sin salir del aeropuerto sin salir correcto sin salir del aeropuerto volar directo a Croacia sin cuarentena si lo que se pide la Unión Europea es la vacuna todavía en Croacia no 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 lo están pidiendo porque no se parte de un principio que es lo que están viajando si se hace obviamente un testeo y se toman los recaudos necesarios pero la Unión Europea está por sacar en cualquier momento creo que las próximas 48 horas una especie de pasaporte de vacuna pasaporte sanitario claro un pasaporte sí en la cual lo fundamental es tener la doble vacuna si vos tenés la doble vacuna hoy en la Unión Europea salvo algún país que está muy comprometido no va a tener ningún problema para viajar bueno lo voy a tomar en cuenta que ahora que me toca la segunda dosis y veo que tengo ya hoy estaba revisando que tengo el pasaporte vigente hasta el 2027 me parece que me voy para Croacia pero ya mismo le doy la palabra Arturo Curatola sí quiero decirle a la audiencia que la Cámara Troata forma parte de las 34 cámaras binacionales que hay en el país cuando hablamos todos esos programas y decimos que la Cámara Italiana se reúne mensualmente con esas 34 cámaras para acercar bueno los problemas cómo se resuelven los intercambios comerciales cómo se busca digamos comunicaciones comunes por esos marcos que nos vemos todos los meses cuando nos juntamos en las Cámaras Binacionales hacemos este trabajo por eso le decimos a la audiencia que no termina todo en las Cámaras Italianas sino que es el gran apoyo de lo que significa las Cámaras Binacionales que no solamente son las europeas sino también son el resto de las Cámaras digamos de Latinoamérica y las restantes europeas así que con Marcos hacemos un trabajo permanentemente llevado al esclarecimiento de los problemas y cómo resolvemos los problemas en común ¿no te parece Marcos? Sí, así es vale un pequeño comentario yo estoy en la Unión de Cámaras desde el año 1980 y pico fui vicepresidente segundo de Bruneisen que era el primer presidente que era el presidente de Astra después fui vicepresidente de Arturo Caru y después finalmente fui presidente yo en el año 98 de la Unión de Cámaras que empezamos con 6, 7 cámaras y terminamos con 32, 35 que son actualmente y tenemos reuniones mensuales y además de eso somos colegas con la Cámara Italiana en la Eurocámara que corresponde a la Unión Europea claro que sí yo agradezco muchísimo a Marcos Pejaxevich presidente de la Cámara de Comercio Argentino Croata por esta entrevista que nos ha brindado en estos 20 minutos y bueno vamos adelante Croacia que en cualquier momento nos vamos para allá gracias gracias Don Marcos bueno gracias por la invitación y me quedaron varias cosas en el tintero pero seguramente habrá otra tendremos una próxima ya lo comprometemos con seguridad con seguridad gracias un millón de gracias un abrazo gracias a usted y vamos al corte gracias AM1220 estamos con vos estamos en vos OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en OMINTDigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 este minuto de puro branding es para los clientes de DirecTV porque me acaban de contar que DirecTV Go la plataforma OTT de Pan Regional de DirecTV bueno ya está disponible en el sistema Roku en la actualización 3.0.2 de su aplicación de esta manera DirecTV también se mete en el mundo del Roku y te dice que si tenés ganas de disfrutar de sus contenidos ahora podés hacerlo a través de este nuevo sistema bueno hay muchos cambios va a haber muchas novedades pero lo importante para la gente de DirecTV o los que son clientes de DirecTV es que ya tienen disponible todos los contenidos de DirecTV Go a través de Roku OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en OMINTDIGITAL.COM.AR y conoce más No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, estamos de vuelta Nosotros tenemos siempre los minutos digamos de reacción positiva del comercio y tenemos que hablar no diría de cosas felices pero de cosas muy buenas que tienen un buen horizonte por ejemplo créditos digamos que el gobierno apunta las micropymes y cuenta propistas para sectores no bancarizados sabemos que el que se sienta frente a un gerente de banco le pide bueno, ni hablemos así que es imposible pero en este momento el gobierno quiere apuntar a las micropymes plus pensadas para que nunca la acceda de empresas que nunca habían accedido a los préstamos también digamos que aquel que accede a un préstamo puede hacerlo de manera indirecta o puede tramitarlo de manera indirecta a través de las sociedades de garantía recíproca que nuestra cámara tiene un socio muy importante digamos también que hay préstamos digitales que el banco provincia presentó una línea de préstamos para capital de trabajo destinada a las pymes bueno, que se tramita en forma digital a través de provincia bit empresa se está facilitando esto porque si no hay crédito no podemos avanzar en absoluto carnes, vinos y lácteos lo de carne que dejamos entre paréntesis avanza el plan para impulsar exportaciones hacia China habrá más presencia en el comercio electrónico y amplían ofertas para agregar valor agregado son interesantes estas noticias digamos que también está la otra que no es tan positiva que bueno las pymes se preguntan hasta cuándo podrán resistir porque hay una cantidad de situaciones que están empantanando digamos este todo lo que es la presencia de las pymes industriales sobre todo que tiene que ir a trabajar y a producir para poderse levantar de ese pozo tremendo que ha causado esta situación de la pandemia hay una expectativa muy positiva al superciclo de materias primas digamos que todo aquello que son materias primas que los comodos llamados comoditos normalmente bueno están creciendo la demanda mundialmente y tiene un superciclo y ahora estamos hablando de estas que han llegado a los 600 dólares a toneladas de soja que es más que importante esto permite un gran desarrollo digamos si bien la Argentina no está tan beneficiado por los 600 dólares porque un ejemplo en Latinoamérica se cobran los 600 dólares el producto y acá se cobran prácticamente la mitad por las retenciones famosas que tenemos siempre en juego a consecuencia de los déficits fiscales permanentes pero digamos que los superciclos de estos valores de materia prima se disparan a raíz de algún tipo de aumento estructural de la demanda en este caso después del pozo que hemos caído mejor dicho que ha caído del mundo bueno ahora hay motivo para empezar nuevamente nuevamente a repuntar así que los valores están siendo muy importantes creo que estamos en un superciclo y no tenemos muchos proyectos listos para ejecutar faltan algunas cosas bueno pero así como hablamos una positiva hablamos de la negativa ¿sabes cuánto aumentó Francisco un flete un flete de China o de Japón la misma historia a Argentina marítimo de un container de 40 a 100 ¿cuánto? hasta hace mira hasta hace poco tiempo valía 1.500 dólares llegó a 8.000 ahora y digamos que esto le pega un golpe muy grande 700% los fletes marítimos en la suba de costos en menos de un año y los embarques aéreos aumentaron un 50% ¿por qué? bueno porque hay algunas cosas que cuando voy a decir que el container tengo que llevar digamos algo de un container no completo y me va a llevar a 800 dólares prefiero llevarlo por avión bueno esto que hablamos de 8.000 dólares el costo de un contenedor de 40 pies del puerto de China que antes salía en el 2019 salía 1.000 pero como vos bien decías todo este aumento tan grande de la logística por lo menos en buena parte se debe a un aumento de la demanda es decir no es que aumentó solamente no sé el costo de la energía o de la tripulación o del combustible no hay una prácticamente una especie de cuello de botella en los puertos chinos claro pero esto es consecuencia de la disminución de la frecuencia de las navieras y del transporte aéreo como vos decís hay un cuello de botella porque antes venía un ejemplo un número mil containers o mil barcos y ahora hay la mitad o un cuarto entonces claro los muchachos si lo querés pagarlo no somos muchos pero ahí está por eso la disminución de la frecuencia es un motivo que obligó a los barcos que en muchos casos desegar sin mercadería y el paro de los puertos dificultó más aún el intercambio el paro de los puertos es otra historia que yo sé que a vos no te gusta que yo lo hable pero bueno no, no, no digas eso a total libertad aquí tenemos no hablo de libertad yo hago críticas bastante duras y bueno entiendo que en algún momento tengo que ser más mesurado y lo estoy diciendo ahora pero vamos a poner un ejemplo de una cervecería familiar bueno que pasó de pequeña en la fábrica cordobesa que nació en 2007 en la cumbrecita en la provincia de Córdoba fundada por un italiano Sergio Roggio bueno en aquel momento con un potencial digamos familiar empezó a ser y comenzaron con una producción de 50 litros hasta que en el 2016 abrieron su planta de Maragüeño una moderna fábrica de 1500 metros cuadrados y hoy produce nada más y nada menos que 400.000 litros de cerveza por mes ofrece 12 kilos de cerveza de cerveza en lata y 14 opciones de cerveza tirada realmente estos son los modelos digamos que la gente tiene que copiar buscar el nicho para poder salir adelante que muchas veces se cambia digamos de producto de trabajo para poder de alguna manera lograr lograr salir adelante muchos ruidos de papeles son los que yo muevo acá ¿qué va a ser? bueno bueno pero significa que hay mucho material Arturo no tengo tanto para hablar varios días pero en abril hubo un saldo comercial favorable de 1470 millones de dólares aumentaron 41,3% de las exportaciones y un 61,5% de las importaciones según el index bueno esto es bueno pero digamos también que esto es motivo que también el alza del valor digamos de los granos se ha aumentado considerablemente tanto el maíz como la soja ¿no es cierto? y hablando de paro las exportaciones de la Argentina de granos se paralizaron esto hablamos de ayer debido a una huelga de trabajadores portuarios en reclamo de inclusión del personal embarcado como grupo prioritario para la vacunación los trabajadores portuarios que preparan los barcos para navegar se encuentran en los que están en huelga todo acá se hace así a presión ¿viste? o me haces o me das lo que yo quiero o si no te presiono y bueno no te hago hacer nada y esto es la comida de la Argentina porque tiene que exportar tiene que exportar para lograr bueno equilibrar hay que equilibrar las finanzas y que el pueblo argentino siga comiendo porque esto es parte de todo esto ¿no? Sí digamos también Arturo si me permitís es que efectivamente en nuestro país en la Argentina el problema se está transformando en acuciante por lo menos o la falta de vacunas o la baja velocidad de aplicación que lleva a muchos sectores y bueno uno podrá estar en desacuerdo o en acuerdo pero es muy difícil ya fijar las prioridades porque todos son esenciales los choferes de los camiones también son tan importantes como como de repente los que manejan los colectivos urbanos y los interurbanos o los operadores de los subterráneos en fin en definitiva es tanta la cantidad la demanda que hay de estas vacunas que se está generando una puja interna ahora entre grupos también es importante la niña que atiende la caja en el supermercado que cruza 10, 20, 30 o 100 personas en el día todos somos importantes aquí no es el país que vea como rapiño el privilegio pues yo soy vivo criollo vivo y entonces rapiño el privilegio voy a ver qué hago entonces uno grita el otro le corta el camino el otro le cierra la puerta es una realmente es una actitud matonil que no lleva a ningún lado bueno pero hablemos de consumos importantes hoy sí se invirtió 120 millones de dólares para ampliar la producción de cemento ya había empezado el repunte en la construcción y bueno están viendo de esta manera y es muy importante también hay una cosa no muy importante yo lo hago un poquito de cada color votan una ley en el congreso para aumentar la licuota a las empresas yo le decía a un empleado mío hacía daños y usted sabe cómo tiene que ver la empresa como que con una vaca si usted alimenta la vaca por ejemplo produciendo más y ve que cobramos como corresponde entonces la vaca va engordando si la vaca va engordando la leche se la va a dar más fluidamente pero si usted no alimenta la vaca que es lo que está pasando acá nos olvidamos de la vaca nos estamos comiendo la vaca nosotros de a pedacitos en vez de ver cómo le damos la posibilidad a las empresas pymes estamos viendo cómo votan una ley para aumentar la licuota de las empresas porque los montos que estamos hablando que ganarían para aumentar la licuota no son montos tremendos considerando inclusive el tema inflacionario ¿no es cierto? ¿qué va a ser? bueno un dato de la dirección nacional de migraciones entre el primero de febrero de este año y el 13 de mayo hablamos de 100 días fueron a Estados Unidos 44.973 argentinos o extranjeros con documentación argentina que fueron con destino a Estados Unidos realmente increíble mira acá te voy a contar algo una anécdota muy interesante pero sabemos que fueron a ser la mayoría de ellos claro bueno sabemos que ya a pasear no fueron fueron a la vacuna por lo menos 50.000 vacunas menos hay más hay acá en la Argentina mira hay un tema que me toca también ¿no? porque tuve una experiencia al respecto Guaymallén llega a Europa tras el boom en los Estados Unidos bueno las exportaciones de Guaymallén realmente los alzajores es increíble lo que ha hecho esta empresa ¿no? está próxima a alcanzar la meta del espacio que se propuso que son 100.000 alzajores por mes el que lo está gerenciando el que lo fundó el que lo fundó realmente era un Carlos Hernández un gallego como yo le decía porque yo lo conocía bien luchador y que hasta el último momento a los noventa y pico de años estaba siempre por su guardapolvo blanco en la fábrica y salía a ver cómo cargaban la mercadería pero hoy hoy su yerno este Lancilota y su hija o sea la nieta Lorena Bacilota bueno están llevando adelante conjuntamente un esfuerzo tremendo de estar internacionalizando el 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 entonces me toca de cerca porque allá por el año 2000 un amigo mío nacido en Perú de origen chino me dice Arturo necesito un estudio de los alfajores de Argentina porque quiero llevarlo a San Francisco y yo dije bueno mira vamos a averiguar y me fui de kiosco en kiosco a juntar y había 36 marcas distintas de alfajores bueno después se lo mandé y entonces me montó la filmación como hacía la selección de cada vez de gustar cada uno de ellos pero en aquel momento había un problema de rapidez de fluidez de comercio a través de los containers refrigerados bueno sí toda una cuestión bastante interesante que no se pudo realizar pero ya hace 20 años atrás y la ancilota bueno hubo la ancilota vacilota perdón vacilota de buen mayor lo está haciendo posible pero otro que está haciendo posible la cosa es el grupo TAS que invierte 25 millones y vuelve a fabricar para Nike la famosa zapatilla bueno los últimos directivos en la planta El Dorado de Misiones dice que la instalación duplicará la producción local y contrata a 200 empleados esto es un poquito digamos las cosas como son el cierre de la importación o la limitación de la importación entonces aquí les queda el mercado libre les queda el mercado de tal manera bueno permite digamos también manejar el mercado a precios de la piel ¿no es cierto? elabora también la marca Fila Umbro y ASIC digamos que son buenas noticias estos días estuvo ayer estuvo el jueves una licitación que el gobierno nacional le vencían 300 mil millones de pesos bueno la licitación no fue mala pero tampoco fue excelente se logró prácticamente el 90% de los recursos para digamos para levantar levantar vencimientos y volvernos a postergar para más adelante Loma Negra venta de cemento están en el nivel pre-COVID y ¿sabes cuánto ganó Loma Negra? 2.568 millones de pesos los ingresos crecieron 35.4 hasta llegar los 13.175 millones de ventas gracias al impulso de la demanda de su principal producto que estamos hablando del cemento esa es una muy buena noticia porque la construcción es madre de otras industrias si te parece Arturo le damos la bienvenida a Martino Origacci que está con nosotros en el aire que es una persona ya la conoce muy conocida por la audiencia economista bueno célebre periodista especializado en temas italianos particularmente vamos a hablar o vamos a preguntarle a él sobre todos estos o el gran proyecto de la Unión Europea y particularmente que tiene a Italia como beneficiario junto con España entre los mayores del Recovery Fund o Next Generation Fund buenas tardes Martino ¿cómo estás? hola Francesco ¿todo bien? te equivocaste solo en lo de célebre el resto más o menos andaba bien bueno bueno ¿cómo estás Martino? Arturo se saluda hola Arturo ¿cómo estás? es solamente el 80% no es grave está bien está bien bueno no digamos acá hablamos para que se entienda y para hablar claro desde el principio no le vamos a dar muchas vueltas con una montaña de dinero realmente que está por llegar a Italia y a otros países respecto a lo que decía Francesco el Next Generation Italia es el país de la Unión Europea que va a captar más dinero de este mega plan de inversiones y de reformas se ha comparado siempre hablando de montaña de dinero con un nuevo plan Marsher el plan Marsher como se recordará fue esa formidable inyección de ayudas liquidez e inversiones que hizo que hicieron Estados Unidos cuando terminó la guerra entre el 48 y el 55 sobre todo a Gran Bretaña Francia Italia etcétera para tener una comparación un dato así para aferrarnos a un dato y entender un poco en ese momento en relación al año 48 lo que llegó en el plan Marsher fue un equivalente al 8.3% del 8.3% del PBI por ciento del PBI nacional en este caso el recovery el plan nacional de recuperación y de resiliencia va a equivaler al 11.3% del PBI del 2019 si si es mayor y es mayor y bueno en las sucesivas presentaciones que han habido en estas últimas semanas el premier Mario Draghi lo llamó como algo realmente no se cansa de destacar que es algo único no todos los días llega una cantidad así de de recursos de recursos financieros y le está dando como un sabor digamos realmente de un momento histórico ha hablado de la importancia que esto tiene para el destino de los italianos yo creo justamente para entender no solo la envergadura de este mega plan sino la importancia de hacerlo bien porque una cosa es presentar las iniciativas y las otras es llevarlo a cabo para hacer una extrema síntesis porque si no creo que no se entiende yo creo que tiene un eje este plan diría incluso una magia que es esto arranca a partir de la pandemia entonces es un plan y son millones de euros que llegan para subsanar una coyuntura debida justamente a la pandemia del último año pero al mismo tiempo con una mirada que apunta a la estructura o sea a los retrasos estructurales que tiene Italia que ha tenido Italia en los últimos años es como que si la la mola como se dice la el resorte el disparador el resorte el disparador es la coyuntura o sea esta 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 gravísima crisis pandémica de la cual no es necesario hablar lamentablemente pero justamente hay que con este dinero hay que tratar de recuperar el terreno perdido respecto de otros países europeos y ponerse al día en diferentes en diferentes planos el plan tiene unas 300 páginas de presentación más anexos etc como siempre hay que mirarla para entender las cosas hay que mirarla a la síntesis hay una premisa firmada por Mario Draghi que ahí yo creo que está más o menos todo hay una serie de aspectos muy interesantes el eje del plan son seis puntos que son van desde la digitalización la innovación hasta la revolución verde la transición ecológica la necesidad de crear infraestructuras para una movilidad que sea más sostenible instrucción y investigación cohesión e inclusión social y el último punto es la salud disculpame te quería hacer solamente un comentario que me parece muy relevante parte del dinero es a fondo perdido o sea sin devolución parte del dinero es con devolución pero hay un monitoreo que va a hacer la Unión Europea sobre el uso de ese dinero no es que se puede usar para cualquier cosa no 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 justamente lo del monitoreo es uno de los aspectos fundamentales digamos uno de los aspectos fundamentales en cualquier inversión en este caso nadie va a esconder ni a negar que la administración pública italiana es digamos para llamarlo de una manera elegante muy barroca si se es muy barrocos esto hace daño a la productividad y a la eficacia y al completamiento de los proyectos alrededor de 500 proyectos que sean que lleguen a justamente a que tengan éxito entonces esta parte acá que vos decís está articulada con tres con de tres maneras o sea la realización de las intervenciones de los proyectos va a estar dependerá de va a estar impulsada por los ministerios las regiones y otras entidades locales ¿no? después va a haber una coordinación central para el monitoreo de la actuación y la rendicontación digamos la rendición de cuentas la rendición de cuentas a la Comisión Europea esta parte esta segunda parte la va a ser una estructura creada adentro del Ministerio de Economías y de Finanzas del país que estará ahí está el nervio clave del contacto entre Bruselas justamente e Italia en el Ministerio de Economía el Ministro Franco de alguna manera se transforma en el perno ¿no? si está claro que el Ministerio claro lo que pasa es que como uno habla de proyectos de tantos planos y de tanta envergadura entonces hay justamente diferentes frentes uno es el territorial el del territorio yo he notado que leyendo un poco el plan y leyendo esta la premisa que hace Draghi se nota se subraya mucho lo del territorio hay algunos aspectos y ahí sí voy al tema de la pandemia que son tremendamente territoriales por ejemplo justamente hablemos de salud y hablemos de escuelas ¿cuánto se dice que en el frente de la destrucción y de la escuela Italia tiene muchos retrasos y eso es hablamos incluso de modernización de todo lo que son las escuelas para no hablar de la salud una de las si es que digamos este virus tomó por sorpresa totalmente al mundo y en Italia se venía de unos recortes del gasto público en el sector de la salud muy grandes la salud que es algo delegado a las regiones ¿no? que es algo delegado a las regiones y entonces Arturo Curatola tiene una de sus famosas y profundas preguntas adelante Arturo por favor Martino vos estás hablando bueno de un informe de 300 páginas que tiene 6 puntos importantes pero seguramente como vos sos un lector empedernido y haces análisis profundo de las cosas te pregunto ¿qué hay con respecto a la internacionalización de las empresas italianas que dicen que van a buscar socios en el exterior también para los que obviamente exportar sus productos de Italia porque tengo entendido que hay algo de eso muy importante me acaban de llamar algunos empresarios el día de la fecha y yo dije mira vamos a ver cómo podemos ir profundizando el tema pero me gustaría que vos me cuentes un poquito si tenés alguna información de esto de internacionalizar y buscar socios en el exterior mira la internacionalización yo creo que está en 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 todo lo que es justamente una modernización de las infraestructuras del sistema productivo italiano etcétera algo que tiene que llega que digamos que cuando lo entra en una empresa llega a todas las esferas incluso a la internacionalización está en el tema de la digitalización y de la innovación y de la competitividad el primer punto se basa justamente en lo de la competitividad y varios de estos puntos apuntan justamente a algo que ha estado un poco carente que es la productividad la productividad de todo el sistema productivo me parece que hay un nexo con lo que decís más bien indirecto en estos puntos después va a haber otra serie de reformas acordémonos que estamos hablando de 191 mil millones de euros pero además hay 30 del recovery plan europeos pero además hay 30 mil millones de algo que se llama plan complementario hay 26 mil millones de euros destinados a obras específicas es por esto que Draghi habla de una disponibilidad en varios años por supuesto de 248 mil millones de euros en estos 248 mil millones de euros en diferentes frentes hay algo habrá hay seguramente está el tema de la internacionalización seguramente Martino yo te comprometo para un próximo programa porque me parece que el tema da para bastante y aparte va a ser en un periodo largo con seguimiento así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y agradecemos todos a Martino Rigachi periodista economista y que expone siempre con su habitual claridad y le pasamos el micrófono por supuesto a Arturo para el cierre del programa muchas gracias hasta luego seguramente como dice Francisco tenemos una segunda vuelta con mayor información saludamos a la audiencia y le agradecemos habernos seguido bueno que continúe siempre en el mismo día de la semana y en el mismo día hasta la próxima plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna covid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires .com .ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola .arro 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 6 3